Muy buenas noches a todos mis fieles seguidores, suscriptores, a que les traigo una nueva improvisación con el fin de actualizar contenido, con el fin de concientizar a parte de la sociedad que me consume para evitar estos lugares, básicamente, como en todos los contenidos. En este caso voy a hacer reacción a un contenido en el cual me han pedido en múltiples ocasiones, lo que pasa es que desconocía yo a estos personajes, como en este caso creo que es Chiquitona, o una cosa así, está titulado el apodo, el apellido. Ahora vamos a comenzar con la reacción. Como les vuelvo a decir, me insistieron, no tenía ni idea al principio quién era, por eso es que no reaccioné anteriormente, les pido disculpas, pero bueno, ahora estamos abocados a esto. Y cuando, bueno, busqué este contenido al cual voy a reaccionar, encontré al H. Alonso, que lo escuché unos pocos minutos, me resultó interesante por la forma de cómo describe el desarrollo de la entrevista que le hace a Rolando Graña. También la descargué y la tengo. Si le gusta este contenido, háganme saber, dejen sugerencias, comentarios, con el fin de reaccionar al H. Alonso, bueno, como les digo, busqué este contenido y me salió el otro. Este lo vi unos minutos, me pareció re heavy, ahora comenzamos la reacción, me pareció que Chabón tumbea, hace lo mismo que un detenido, tumbero, ingresa a un pabellón de población común, o población tumbero, y arranca dos largas, o sea, dos largas, me refiero, arranca dos planchuelas, y toma el control del pabellón, y como siempre digo, cobra impuestos, cobran impuestos, como en el contenido este de Tumbero, vieron que va el traba a cobrar impuestos, el travesti va a cobrar impuestos, o como otro contenido que va un gato a cobrar impuestos para su captor, que sería limpieza, que hay un contenido que yo subí, y que va y le da un bife, y le dice, traeme la plata, pa, 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 bueno, algo parecido pasa con las hinchadas, que yo desconocía esto, la verdad que yo llevo mucho a Ioncana, iba a la cancha, pero jamás me junté con las barras, no sabía, desconocía esta temática, de cómo funciona la metodología de rentabilidad que genera ser jefe de la barra, de diferentes clubes, en este caso es un club pequeño, está chiquitón, no sé, bueno, comencemos para no equivocarme, pero es pequeño, pero el chabón, bueno, el club es pequeño, así que no puede obtener mucha ganancia, pero bueno, debe estar acostumbrado quizás en la cárcel a tomar el control de los pabellones, de la manera que la cual la tomó acá, porque en la cárcel lo tomaba el control, porque por facturar, no sé, poco y nada, es para sobrevivir en la cárcel, sobrevivís, acá en este club pequeño es para sobrevivir también, así que comencemos sin perder más tiempo, cuide y ve el más valioso todo ser humano, que ya saben que la libertad y la familia, en ese orden de ideas, traten de alejarse de las malas juntas, no les digo que no se droguen, que no se alcoholice, hagan lo que quieran, obvio que yo tengo esa ideología de creer que la cárcel no es un centro de rehabilitación, si bien funciona así, funciona como centro de rehabilitación, los presos de los últimos años no te dejan que te drogués, no te dejan en los pabellones de población común, por lo tanto son funcionales al servicio, capaz que el servicio te trae la droga y el preso te hace el problema, te caga el fierazo y te echa, cuando el servicio te da el ok, porque ellos mismos te lo dan, pero bueno, es todo un tema, gente, que no quiero irme por las ramas, así que comencemos con la reacción de hoy, le vuelvo a insistir, si le interesa este tipo de contenido, que es ajeno a mí, que yo no lidié con los hinchas, con las barras, desconocía la temática, voy a dar una opinión respecto a esta reacción de ahora, si les gusta, hagáme saber, porque tengo el video del H, Alonso, que me pareció interesante, para que haga la reacción y lo suba también, déjenme sugerencias, por favor no se olviden de eso, para tenerlo presente. ...conocido como chiquitona, es un delincuente habitual con cierto prestigio carcelario en penales de Argentina y Uruguay, un tipo duro, peligroso, que ha logrado a base de violencia hacerse un sitio en la barra de este modesto club bonaerense. Alejandro creo que es aquel que está allí con una especie de cuchillo en la mano. La entrevista va a ser imprevisible, chiquitona lleva años destruido por la cocaína, el crack y todo tipo de pastillas, como la que se acaba de tomar. Ah, pero bastante heavy, eh, bastante heavy, no le importa que estén las cámaras, el chabón jugadísimo, con el metal, ahí moviendo una planchuela, parecía un... sí, bueno, uno le dice machete a la planchuela en la cárcel, moviendo un machete o una planchuela verdadera, pues estuvo en Cana, lo acaba de decir el periodista, no solo que estuvo en la Argentina, que estuvo en Uruguay también, no sé, parece gallego, ¿no?, el periodista, pero eso no interesa, pero siento que venís a lo que voy, no es que no interesa, sí interesa, mirá si voy a venir de España o de otro país a hacer una entrevista a un loco de esto, y no sé, viste, yo capaz que lo hago, no tengo, amigo, pero otro chabón que se dedica al periodismo profesional capaz que no, pero bueno, no sabemos si es periodista profesional o no a este loco, para meterse acá, pero muestra cómo toma pastillas, toma alcohol, mueve el metal, vamos a ver qué pinta, vamos a continuar con esto, pero parece heavy, yo la verdad que no sé, ni yo no sé si, inclusive yo, que lidié con los más hijos de puta en los últimos 21 años en todas las cárceles, y estando en la calle lidié con los hijos de su madre, hasta yo no sé si iría, pero bueno, este, vamos a ver qué onda. ...drogas, el cóctel habitual de un jefe barra brava. Nos cita en el campo un día de diario, le ha pedido a gritos al utillero del club que le traiga una camiseta del equipo, e increpa al jardinero con malos modos para que deje de trabajar mientras charlamos, como si él fuera el dueño. Nero, andá para allá, hace mi favor, y ahora después lo hace, dale, andá, andá, que se dé el pueblo con Ángel. ...dale, luché, nero, dale, boludo, ¿qué estás haciendo? ...dale, no rompa lo mismo. Todos le respetan, el camarero de la cantina, el celador de la puerta... ...gente, esto es una planchuela, está cortado, ¿vieron que está cortado? En el video que se me ve a mí, afilando una planchuela parecida a esta, es justamente para sacarle el óxido, que está oxidada, y es para hacerle filo, para que tenga filo. Esto está cortado así, cortado con sierra, para que tenga punta, se nota acá con claridad, pero no sabemos si le hicieron filo. El filo se lo hacía con el piso, o con un corchillo más fácil, más rápido, como lo hacía yo en el contenido. Pero es un machete, le digo yo, pero es una faca tumbera, no es un machete que usan para cortar el pasto. Es una entrevista bastante heavy por una persona que viene de otro país, por su acento, digo que es de otro lado, techón, mínimo es de Uruguay, no sé, el acento uruguayo, pero bueno, vamos a ver. Está el presidente del club, obviamente es el miedo el que le proporciona ese estatus. En la cara. Enfermería para uno. ¿Qué hay que...? Sabe manejar el metal, te das cuenta, ¿vieron? Tiró para abajo para despistar, para que vos se la bajés, si ponés una faca larga, la tira abajo, vos se la bajás, y si no tenés reflejo rápido, la levantás para arriba, te vean en la cara, en la cabeza, te da un refirrazo, te deja viendo estrellita y después te la enchufa. No, la tiene clara, no sé si muy clara, pero que sabe, entiende seguro. ¿Qué cero que hay que tener para llegar a ser un referente dentro de una barra brava? Y mucha sangre. Mucha sangre, claro. Mucha sangre, tener mucha sangre fría o haber hecho... Disculpen que lo pare a cada rato, ahí está el nombre, yo no sabía. Alejandro Flores, debe ser alias Chiquitona el apodo. Un personaje, excursionista. ¿Qué dice? Sí, bueno. Excursionista debe ser, no sé, un club pequeño de capital, dice, no, vamos a continuar porque si no, no se va a entender. Y discúlpeme que lo pare a cada rato, pero bueno, se trata de la reacción de eso. Si le gusta el contenido, ya le dije hace un rato, apóyeme con un like, dije sugerencias, comentarios, con el fin de reaccionar al H. Alonso. Mucha sangre. No, tengo mucha sangre. Sangre fría, en verdad. Delante de la pancarta, excursionista, no respeta a nadie, que sus compinches han pintado con faltas de ortografía, este hombre no habla de fútbol, sino de su capacidad de intimidación en la hinchada, de cómo echó al anterior líder, de cómo un delincuente como él se ha convertido en una figura respetada en esas gradas. O sea, tú ves los partidos desde aquí siempre con los puñales encima, ¿no? Claro, nada, siempre, sí. ¿Y el presidente no te dice nada? ¿Qué me va a decir? No lo sé. Y si me dice algo, me agarradú, 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 me agarradú. Son faca tumbera, son faca tumbera, gente. La resolución no es al 1800, pero es el 720, no sé, la resolución importa, pero son faca tumbera. Este loco se cree que está en la cárcel, hace lo mismo que... Yo esto de video antes de bajarlo lo miré de pocos minutos, y me pareció que el chabón le pega corte al pabellón, como lo expliqué recién, no quiero ser reiterativo. Pero bueno, así un limpieza de un pabellón de población pierde el pabellón a precio de sangre. Y este loco también lo habrá ganado a precio de sangre y lo va a perder así, ahora vamos a ver qué onda. El Excursionistas es un equipo humilde del barrio de Belgrano, pero con más de 100 años de historia. La presencia de Alejandro y sus secuaces en las gradas desagrada al resto de hinchas, pero pocos se atreven a verbalizarlo. Cuando este tipo salió de prisión, buscó al anterior jefe de la barra, lo corrió, como dice, por la grada a cuchillazos y se hizo con el liderazgo. Este es su territorio, que defiende incluso con el fierro. El fútbol reconoce, le importa lo justo. ¿De qué vives, chiquita? ¿De qué vivo? De abajo, en la calle. De abajo. ¿No viste? ¿Con el fierro? Claro. Pero no le roba los poderes. ¿Por qué te crees que eres un... ¿Es un judo o qué? Y ayuda a mucha gente. Vieron que tienen códigos carcelarios. De hecho, se capta de decir que laburan en la calle, pero no le roba a los pobres. Que se hace cargo. Porque ustedes saben que están mal vistos. Siempre lo digo. Siempre. Casi muy... Lo cito siempre. Hacerle daño a la gente más vulnerable la pasa mal en Cana. Eso, desgraciadamente. Pero desgraciadamente tenemos una superpoblación de detenidos en las cárceles de la Argentina, de Buenos Aires. Que están detenidos justamente por robar a los pobres. Y se juntan en manada entre 20, entre 10. Te agarran a vos solo, que sos ladrón. Se sienten serpados porque tenés cosas de valor. Porque facturaste. Y en su afán de que ellos no pudieron haber logrado lo que vos lograste. Por tu trayectoria delictiva. Te agarran entre 10 y te chorean todo. O te piden pagarla. Si la pagás fuiste. Y si no la pagás te echan a la mierda. Es todo un tema en la cárcel, gente. Y este loco se cree que está en la cárcel tumbeando. Parece ser hasta ahora lo que vimos. Y asusta a un loco de esto. Porque en la cárcel es impredecible y no te paga nadie acá adentro. Como dije hace poco en un contenido. Este loco pone lastima a uno. Lo lastima bien piola. Después lastima a un gil. A un gato. Y después el que paga el fiambre. Es el gato el que lo paga. Porque los dos están lastimados. Van en cara a los que están lastimados. Esto creo que lo habrán escuchado. Seguramente. No solamente en mis contenidos. En los contenidos de cualquier ser humano. Que tenga conocimiento. Respecto de la temática de la vida en prisión. No sé. Me da un poco raro esto de la barra. Yo jamás sabía. La primera vez que me interiorizo. Respecto a esta temática. Fue hoy. Así que continuemos sin perder más tiempo. Hablo con mi cara. ¿Viste? Debo chame a mi hija. No sé. Quedate quieto. Si voy. No, tranquilo. Sí, sí, sí. ¿Tienes ganando la recámara? No, no tiene. Acabas de apuntar. No, pero no tiene. No tiene, no tiene. No tiene diablo. No, no la cago. Ah, pero está re jugadísimo el loco. Arrancó una pistola. No importa el calibre. Pero es una pistola. Ni siquiera un revólver quebrado. Tiene una pistola el chón. Ahí revólveros que son buenos. Ojo. Está el Magnum 357. Está el Magnum 44. Está el 38 Super Special. ¿Qué es el Super Special? No el Special. El Super Special. Que es lo más parecido al 357. Que es bueno también. El 38 Special también es bueno. ¿Qué sé yo? El 38 corto no existe. Prácticamente en Argentina no se consiguen municiones. Cuando yo estaba en la calle. Ahora ya no debe de existir más directamente. No, perdamos. Me he visto que yo no estoy en la calle hace 21 años. Pero igual, no me importan a mí las armas de fuego. Pero en la cárcel, el metal, sí. Porque una cuestión que te salva, te salva la vida. Te salva de que no te sometan. Que no te pasen a gato. De gato a mujer. Que no te cobren impuestos. Que no te roben. Que no te hagan cosas que jamás imaginaste que te hagan. La maldad acá adentro, siempre lo digo, ¿no? No le importa al servicio penitenciario meterte. Capaz que venís con un año, con seis meses de condena o con tres años. Y no le importa meterte con un chabón que está con 50 años de condena. Te lo hacen a propósito. Estoy convencido. Un ejemplo. Cangrejo. Le digo, cuando ingresó la celda, le digo, flaco, ¿y dónde sos? De la costa. Ah, vos sos un cangrejo. Sí, me dice. Y sí, soy de la costa. Bueno, te vas a hacer una entrevista, dale, me dice. Bueno, acuérdate que sos cangrejo. Cuando se presentó como cangrejo, fue un regato. Pero bueno, continuemos con esto. Me fui por las ramas quizás, pero para que tomen dimensión. Porque la temática mía es básicamente de la cárcel. Para que concienticen que acá adentro nadie la pasa bien. Nadie, nadie. Ni siquiera el más bueno con el metal. ¿Sabés por qué? Porque en algún momento lo van a lastimar. O la guardia armada con las escopetas de juguete le dicen porque son balas de goma. Te lastiman, piola, te rompen los huesos a veces. O por el metal mismo de tu contrincante. Te lastima, vas a tomar suero, la pasas mal. O sea, nadie la pasa bien, gente. No, no, en algún momento te va a caber. En algún momento, tarde o temprano. Yo por suero estoy entero y desgraciadamente pasé, tomé suero también. Pero bueno, no es el contenido de hoy, pero me sorprende la temática esta. La temática de los barras. No sabía que era así, la verdad, le digo. Quizás le estoy insistiendo mucho porque me quedé sorprendido. Acá el chésil real. Debemos acabar la entrevista porque Alejandro, el diablo, como él mismo se dice, está incontrolable. El arma está cargada y sigo sin sacarle ni una frase coherente sobre fútbol y pasión. ¿Es Chiquitona un ejemplo del líder barra brava habitual? ¿Es el típico referente de la hinchada, como dicen ellos? Quizá Alejandro represente más bien el estado de degeneración al que están llegando muchas barras bravas, convertidas en refugio de delincuentes que blanquean su pasado o su presente como hinchas fervorosos. Nunca en mi vida trabajé. ¿Nunca en tu vida trabajaste? No. ¿Por qué te dedicaste? Sí. A robar. A robar. Porque me gusta. Me gusta la adrenalina. ¿Por qué te gusta? Me encanta. ¿Verdad? Voy a tener el poder. Bueno, bueno gente, disculpe que lo haya parado. ¿Saben por qué el chabón practica con lo metal? Acá adentro pasa lo mismo. Uno hace movimiento de metal, una para que, para generar mayor músculo en los brazos, o hace gimnasia para generar, después hace esto. No sé cómo explicarlo, pero si esto es muy habitual de la cárcel. Este loco se pinza, es la tercera vez creo que lo digo. Se cree que está en la cárcel y que está tomando el control de un pabellón. Porque en la cárcel también hay armas de fuego. Tienen armas de fuego ahí, no sé si... Pasa un 22, una 380, más de eso no es. Un arma pequeña, te das cuenta. Qué sé yo, no sé, me da tan extraño, ¿no? Que chabante todo el tiempo así. Encima en la medio de la ciudad, en Belgrano. Una cosa de loco. Da miedo. ¿Soy a ti mismo un ladrón, un delincuente? No, no. No. ¿Con qué categoría te definirías? Un ser humano, con corazón. Sí. Mi corazón, solo con mi corazón, no con esto. Un corazón que se vuelve negro a veces, porque... No, no. No, bueno, pero hay psicología. Alejandro Flores, la chiquitona, fue asesinado a martillazos una semana después de darnos esta entrevista. Poco le duró el mando de la barra de excursionistas. La policía dice que fue una discusión de drogas. Algunos hinchas creen que fue, más bien, una disputa de liderazgo. Quizá fueron las dos cosas. Bueno, finalizó esto. Finalizó, fue muy corto, lamentablemente. Me hubiese gustado que hable un poco de fútbol. Lo último es que la trate de pilotear, ¿no? Pero Chonza está incontrolable. Nada, loco, este chiquitona. Le duró poco, como bien dice el periodista. Hicimos la forma de la cual perdió la vida, ¿no? Es una... No sé, amasazo, corte con algo contundente. Corte con una planchuela, bien cheta mal, ¿no? Acabó una planchuelazo. Puede ser, ¿eh? Porque este loco, viste, tenía dos planchuelas ahí. ¿Qué sabés que si no le tiró una planchuela a un loco? Ese loco era rebuena con el metal, la levantó. Ganó el combate. Una vez que lo tenía reducido, le dio una banda de fierrazo, banda de machetazo, banda de planchuelazo, quiero decir. No es un machete. El machete si le dices la planchuela, banda de planchuelazo. O con un varillón, bien grueso también. Puede ser. Porque una masa no creo. Pero puede ser, todo es posible. O capaz que lo lastimó bien cheto, quedó tirado en el piso y le dio un par de masazos con una masa de verdad. ¿Qué sé yo? Es raro todo. No sé, es tan oscuro el mundo este de las barras y el fútbol. Vieron que a Japón van a todas partes del mundo las barras. Cuando juega un club de fútbol grande, más que nada, se ve. Se ve la doce. Se ve la doce que dice la bandera de Bunge, que está en todas partes del mundo. Todos los clubes de fútbol estudian. No, todos los clubes, ¿para qué entrar en detalle? No, todos los clubes deben hacer algo parecido. Casi lo mismo. Por eso este chabón se maneja así. Yo no sabía, la verdad. Me quedé admirado, admirado, pero un mal ejemplo, gente. Con razón me pedían que reaccione a este personaje por la forma de vida que tuvo, ¿no? Y ese enlace fatal, tan duro. Pero bueno, seguro, el que hierro mata, a hierro muere. Le pasó lo mismo, con la misma moneda. Bueno, tengo numerosos pibes conocidos que le pasó lo mismo en la cárcel. Con la temática esta de que a hierro mata, a hierro muere, ¿no? Pero bueno, gente, cuide bien el más valioso todos los seres humanos estando en vida, que la libertad y la familia eviten la cárcel. Por una cuestión de que no trascienda su núcleo familiar, todo el mal momento que uno pasa en la cárcel, ¿no? Básicamente eso, más que nada por su familia y por ustedes mismos. Perder años de vida. La impresión es perder años de... Sí, perder años de vida en la cárcel es perder parte de tu vida. Eso quise decir. Lo que pasa es que me quedé pensando en este personaje, de verdad, gente. Quedé, no sé, sorprendido. Deslumbrado. No sabía que era así. No sabía, de verdad. Pero bueno, listo. Finalicemos esto con un cordial saludo para toda la gente que me apoya de todas partes del mundo. Básicamente la gente de Argentina, Uruguay, España, Canadá, Estados Unidos. Y bueno, no sé, me quedé sorprendido. Bueno, déjenme sugerencias, por favor, en relación a... Ya le dije, la es la tercera que le digo, ¿no? Al H. Alonso, que es muy interesante la entrevista que le hace a Rolando Graña. Y cuenta ahí una historia media heavy. Es un video de 12 minutos, lo miré creo que 4 minutos y el chabón tuvo en cana, también tumba mal. Este es peor, este. Bueno, pero el otro está hospitalizado, cuando lo muestran. Está en el hospital, está... También le dieron un... Claro, le dieron un puntazo de metal al H. Alonso, cuando le hace la entrevista a Rolando Graña. Capaz que... Capaz que ahora lo relaciono con esto, con este chiquitona. Chiquitona tenía dos largas, o sea, dos planchuelas. Capaz que al otro algo parecido, se manejan así los barras, ¿no? Y entonces le cabió el puntazo con metal bien piel al que estaba hospitalizado tomando suero. Pero bueno, gente, bueno, espero sus sugerencias, comentarios. Si les gustó el contenido, apoyenme con un like, por favor, y suscríbanse cuando están suscriptos. Bueno, eso queda a criterio de ustedes. Bueno, ahora sí me despido sin perder más tiempo, gente. Un saludo para todos, que tengan una excelente noche. Noche de... Miércoles.